¡Suscríbete al canal! Estoy un poco jadido, pero a ver, veamos. ¿Qué pienso hacer con el tejado? Creo que podría hacerlo de madera porque quedaría más guay, pero por otra parte, toda la torre es de piedra, así que no sé si quedaría tan guay. Es una de las melodías que más me gustan de Minecraft, así que supongo que será porque tendremos una suerte en este capítulo. No lo haré tan largo como lo anterior desde el web, ni lo haré largo simplemente porque sé que cansan los vídeos largos. Simplemente voy a continuar con la construcción de esto y cuando termine probablemente acabe el vídeo porque no tengo nada que contar tampoco. De fondo estoy con el huevo abierto, así que perdonad si escucháis algún sonido de allí porque estoy viendo a ver si sale una montura muy rara que la llevo campeando varios días ya. Tengo el huevo abierto en todos los momentos de mi vida. No sé por qué dice escaleras de madera. Se ve que al final sí que haremos el tejado de madera, pero bueno, las dejo ahí de momento. Lo que sí que puedo hacer es sustituir las escaleras de piedra por las de madera, ahora que lo pienso. Sí, de hecho voy a hacerlo. 16 no creo que me basten, pero es que quedará mejor simplemente porque las escaleras de piedra aquí no pintan nada en realidad. Si el suelo es de madera, pues las escaleras también tienen que ser de madera, ¿no? Y bueno, a ver si me sale el bicho este ya, porque lo estoy campeando, como ya dije, varios días seguidos sin salir del huevo. Bueno, no estoy en el huevo yo, como podéis ver, yo estoy haciendo otras cosas, maldita sea. Estoy, por ejemplo, comiendo o viendo una peli o algo y mientras tanto espero a ver si sale. Lo dejo abierto el huevo de fondo. Es una buena táctica, casi todo el mundo lo usa cuando, maldita sea, las escaleras. Cuando campean algo así de grande, casi todo el mundo usa esta técnica. Por ejemplo, yo ahora estoy cerca de un ali que está campeando al mismo bicho, aparentemente, y también ha dejado el huevo abierto. Y aparentemente no se entera de que yo estoy al lado, pero yo estoy un poco más por delante, así que si sale el bicho lo conseguiré yo y no a él. Vamos, los alis no se merecen un bicho tan guay. Y sí, si alguien juega al huevo y se entera de estas cosas, estoy esperando a TLPD, Time Lost Protodrake, o en español Protodrako del tiempo perdido. Incluso he soñado con él hoy, creo. He soñado que lo había pillado, o sea, lo había pillado un ali, de hecho. Y lo había atacado primero, porque quien lo ataque se lo queda en teoría, pero TLPD le había matado de alguna manera, no sé cómo, porque es un bicho de hace dos expansiones. Y entonces me tocó a mí matarlo. Fui a matarlo y lo maté. Lo comencé a lutear y no me soltó el Draco, me soltó una espada o algo así. Y el Draco no me cayó a mí. Y vino la alia al release de mí, porque no sé qué pasó, que se lo quedó a él al final. Era una pena, pero bueno, al fin y al cabo solo era un sueño. A ver, quiero hacer más escaleras de estas. Más o menos las que tenía antes. Voy a hacer T3. No, no está la verdad. Tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Qué gusto. No sé si me llegará uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Creo que me llega justito, justito. En fin, si de repente escucháis un sonido súper grave de fondo de unos tambores raros, es el add-on que tengo que me avisa de la aparición de bichos así de raros. Así que si lo escucháis de repente es que tuve una suerte increíble y veréis en el próximo vídeo de World of Warcraft cómo es que conseguí el bicho ese. Porque eso sin duda lo grabaré porque cuando grabé la aparición de Eonax que tiene la misma dificultad. Madre mía, ya se me olvidó de cerrar el 20. Cuando grabé a Eonax que tiene la misma dificultad de aparición que este. Bueno, la misma rareza de aparición más bien. Ese vídeo obtuvo más de 10.000 visitas ya, creo. Y la verdad es que me vendrían bien 10.000 visitas en este canal donde en total tengo unas 10.000 visitas. Así que os imagináis que para mí eso sería importante para un canal tan pequeño. Y respecto a lo del partner, aún tengo que hablar con BitCast Spain porque ellos trabajan con RPM Maker. Y RPM Maker todo el rato se empeña en decir que tengo copyright en mi canal y que no quieren darme partner. Cuando no solo no tengo copyright, no tengo ninguna coincidencia de ID, no tengo nada de nada, ningún problema en absoluto en este canal. Este canal está en perfecto estado. Y sin embargo se empeñan en decirme todo el rato lo mismo de que mi canal no cumple no sé qué requisitos suyos. Así que mandé un mensaje al administrador a ver qué me dice porque me parece una putada que todo el rato me saquen cosas así. Pero sin exagerar todo el rato. Todo el rato sacan algún problema y no puedo tener partner. Vale, veamos. Voy a dejar una aquí. Creo que tengo que hacerlo así. El techo este. No sé si querría hacerlo más para dentro o más para afuera. Es que más para dentro quedará feo la verdad. Así que creo que lo estoy haciendo bien así. Voy a dejar uno de tierra aquí para poder alejarme lo suficiente como para poner estas cosas. Así, así. Y ahí ya no llego. Así que voy a quitar esta tierra. Uy, 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 uy. Eso era peligroso. Voy a poner una tierra aquí. Voy a hacer esto. No, eso no. No, no, no. No, no. Bien, la he cogido. Voy a hacer esto. Y esto. Vale. Así quedará el lado. Luego tendré que pensar cómo hago los giros. De hecho, ya sé cómo voy a hacerlo. Simplemente voy a poner roca aquí. No quiero complicarme la vida. Vale, la roca aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Y luego pongo una tierra más aquí. Fluff. Bueno. Y continúo ya con el mismo diseño. ¡Ah, Dios, no! ¡No! Fluff. Voy a perder esos escalones para siempre. Me temo. Es muy complicado poner las escaleras en el sitio en el que quieres después de que hayan puesto el tema este de las escaleras giradas y las escaleras en distintas direcciones y de todo. Es muy complicado. Te confunden un montón. Tendrían que revisarse la interfaz de una manera increíble. Pero no lo hacen porque son así de vagos. Son Mojang. Se lo pueden permitir ser vagos. Son tan ricos que les da igual. De hecho, no sé si son ricos siquiera. Bueno, han vendido 10 millones de copias de Minecraft o por ahí. Así que supongo que son un poco ricos al menos. Cabrones. Yo también quiero vender 10 millones de copias de mi libro o algo que aún ni siquiera está terminado. Pero algún día, algún día. Estoy quedando sin rocas ahora que me fijo. Me he gastado todas mis rocas en escaleras. Aquí. Y no me bastan. No me bastan. Uy. Se lo peligro eso. Bueno. Al menos podría hacer la estructura externa. Veamos. Aquí. Y tú. Aquí. Y aquí. Y ya está. Adiós, tierra. Te quería mucho. Joder, qué pena me da. No llorar. No, tierra. Adiós. Una hambre increíble. Por esto del TLPD se me ha... No, tío. ¿En serio? No. Se me ha desviado todo mi ciclo vital. Por las noches estoy esperando TLPD. Por los días estoy esperando TLPD. Mientras grabo estoy esperando TLPD. Mientras juego algo estoy esperando. Literalmente. Estaba jugando al Bioshock Infinite en la Xbox y tenía el portátil con el bubo encendido al lado. Así que estaba esperando TLPD incluso cuando estaba jugando al Bioshock. Y eso es bastante bueno el juego. No es para tanto como todos dicen ahí el mejor juego del año ni no sé qué. Pero está bastante bien. No sé si el mejor juego del año porque este año aún no han sacado muchos juegos tampoco. Pero no es el mejor juego que he jugado. Lo siento por los fans de Bioshock. He visto juegos mucho mejores. Me temo. La jugabilidad está bien. Está mejor que otros juegos que son malos. La historia está bien también. No es para lanzar cohetes. Y no tiene mucho más que contar la verdad sobre la historia. Ya lo he dicho. Los gráficos están decentes. Tiene tecnología guay y eso. Pero... Ah sí que tengo roca maldita sea. Pero no es para lanzar cohetes tampoco. Los gráficos presentan bastantes errores. Los personajes están bastante mal hechos y todo eso. Está bien. Está bien. Está mucho mejor que otros. Pero podría ser mejor también. Creo que lo han simplificado mucho en PC para poder hacerlo bien en las consolas. Y eso pasa un montón en esta generación. Porque como las consolas ya no pueden aguantar juegos tan actuales como los PCs podrían. Los escalean muy para abajo en cuanto a los PCs. Y los PCs nos quedamos cortos. Los PCs podríamos tener gráficos como los de GTA V hace muchos años. Pero no los tenemos porque si no los de las consolas... O sea, si no las consolas simplemente no podrían mantener ese nivel. Y los que hayan comprado consolas pues se habrían quedado con las ganas. Así que lo que prefieren hacer es simplemente joder a todos en vez de proporcionarnos a los de PC una ventaja. Y por eso creo que el Bioshock se ha quedado bastante corto en cuanto a gráficos. Podría haber sido mucho, mucho, mucho mejor. Al menos en PC. En consolas es que se ve casi idéntico el PC. Y eso es increíble porque las consolas salieron en 2005-2006. Y obviamente los PCs han avanzado un montón. Mi Xbox o mi Play que tendrán 200 megas de gráficos. Pues yo aquí en este PC que ya tiene más de un año. En este PC tengo dos gráficos de un giga cada una. Así que creo que me podría ir un juego mucho más guay que el Bioshock. Pero solo creo, ¿eh? No sé. Pero bueno. Es que mi PC ya podría mover gráficos de la siguiente generación de consolas. Y eso dice algo, ¿no? Dice que estamos muy tuneados hacia abajo. Esto lo estoy haciendo un poco mal, ya lo sé. Pero bueno. Queda aquí un espacio abierto muy grande. Y me he quedado sin piedra. Ahora sí. Maldita sea. Voy a bajar para ver cómo queda esto. Porque tampoco me gustaría dejarlo así. A lo mejor podría hacer una especie de faro aquí o algo así. En vez de la R ahí abajo en la pared. Podría hacer una R inmensa aquí de Glowstone. ¡Oh sí! Podría hacer cuatro R's en las cuatro direcciones de Glowstone. Pero para eso tendría que ir a la Nether. A la Red o como se llame aquí. Abismo. Creo que se llama Abismo. Abismo de Helma. Voy a bajar ahora y verlo desde lejos cómo queda. Queda un poco monstruoso. Sí, creo que tendría que haberlo hecho no tan lejos. Estoy pensando. Sí, creo que tengo que eliminar uno de los niveles. Creeper espero que haya desaparecido. Porque si no ahora me espera una sorpresa bastante mala. Y bueno. Ya que ahora pienso que debería hacer una R de Glowstone. Al menos una. No sé si las cuatro como he pensado antes. Vale. Ese árbol me fastidia la vista. Me cago en dios. Diosillo, diosillo, diosillo. Queda rarito. Sobre todo porque desde este ángulo veo el agujero del techo. Voy a irme hacia mi spawn a ver si desde ahí puedo verlo mejor. Voy a recoger los restos de mi granjita. Sí, ya son los últimos trozos de trigo que han crecido aquí. Sip. Sip, 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 sip. Sips. Miembro de la Jokercast. No sé por qué digo Sips. Vamos allá. O la oveja. O la oveja 2. O la oveja 3. O la oveja 4. O la oveja 0. Porque no hay más ovejas. A ver, quiero otro ángulo, por favor. Desde este ángulo de hecho se ve bastante bien mi torre. Es maciza. Y no sé, es bastante bonita. No es una torre pequeñita como suelo hacer. Sino que parece más una estructura sólida. De la edad media o algo así. Y no una construcción de un niño de 12 años. En un juego parecido a Lego. A ver. Joder. Siempre veo el techo ahí abierto. Bueno, desde este ángulo no se ve tan mal, de hecho. Ahora tengo que pensar qué hago con las R's. Podría poner un R en este lado, de hecho. Sí, voy a poner un R de Glowstone por fuera en este lado. No quiero hacer nada arriba. Lo que sí que podría hacer es un poco más alta esa zona. Pero tampoco sé si voy a hacerlo. En todo caso, para el próximo capítulo acabaré lo que es el tejado. Porque ahora me falta... ¡Au! Me falta coger la roca. Y cuando acabe el tejado... Le di a E sin querer. Porque estoy acostumbrado a que en el juego E sea irada. A la derecha. Luego cuando acabe con el tejado lo que intentaré hacer es conseguir obsidiana. Para eso necesito diamantes. O de hecho no. Voy a hacer otra cosa. Porque yo quiero ir al abismo, a la nether. Y lo que haré entonces es hacer un portal. Pero como ya dije, para eso necesitaría un pico de diamante para poder minar obsidiana. Pero lo que voy a hacer en vez de ello es construir un portal con otra técnica. Con la técnica del moldeado. Es un poco peligrosa y es un poco jodidilla. Pero se puede hacer si no tienes diamantes. Y si no quieres gastar tu pico de diamante en conseguir obsidiana. Y nunca la hice. Así que será un primero para mí. Y además lo enseñaré a aquellos que quieran ver. Y que no sepan cómo se hace. Así que nada. Lo siento si este capítulo hice poca cosa. Pero simplemente quería hacer esto. Simplemente quería... Acabar el tejado de mi torre. No lo he acabado al final. Pero ya veis que me ha quedado poco. Me ha quedado nada. Y nada. Espero que os haya gustado. Como siempre, dadle like, favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Esos chunks de ahí lejos son súper raros. Hasta la próxima.